¿Y ya me voy o si no perderé mi vuelo a Italia? Noticiero Radio Visa informa, sigue la epidemia de coronavirus en todo el mundo, tomen sus precauciones y no se vaya de cuenta a Italia, mejor váyase a Cancún. En otras noticias no se pierdan este fin de semana a 38 minutos en el Corona Capital, va a ser una locura. Siempre es lo mismo que si la Gran Depresión, que si la Influenza H1N1, LGBTTIQ, XYZ, puras estrategias geopolíticas, ya estoy harto. Oh, este reloj necesita una batería nueva. Listo. ¡Ya llegué! Uf, el Corona este año sí estuvo literalmente para morirse, espero no volver ahí por lo menos en un año. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Escuchemos las noticias. Debido a los nuevos casos de coronavirus reportados, se suspenden todas las actividades en espacios públicos. No vaya a trabajar, no se asome por la ventana y olvídese de que alguna vez tuvo vida social. No, no. Seguiremos informando. No puede ser, no, 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 no. Eso quiere decir que ya no voy a poder ir a perrear. Bueno, no importa, lo haré en mi cuarto, me voy a grabar y lo subiré a alguna plataforma que esté en tendencia en internet. Sí, eso voy a hacer. Por cierto, este locutor tiene una voz muy bonita. Estoy dispuesto a cooperar con mi país, pero ¿cómo? Querido diario, ya olvidé cómo socializar. Un momento, yo nunca he sabido cómo socializar. Otro día encerrado sin nada con qué entretenerme. Ya sé qué hacer. Veré videos de TikTok. Querido diario, no me hagas mucho caso, pero creo que me estoy volviendo loco. ¿Quién dijo eso? Estoy aburrido, ya no aguanto la cuarentena, ya no sé qué hacer. Pícate la cola. Ya me la piqué y no se me quita lo aburrido. Pues pícate en hablar. Ok. Qué emoción, ya solo faltan 10 días para que nos avisen que nos quedaremos encerrados otros 30 días. No sé qué ponerme. Al día de hoy, muchos de nosotros ya nos empezamos a adaptar a la cuarentena. Porque a pesar de todo, el ser humano es capaz de adaptarse a casi cualquier cosa. Claro, a algunos más que otros. Esto de levantarse a las 12 del día, desayunar a la 1, comer, cenar a las 7, quedarse despiertos toda la noche y dormirse a las 5 de la mañana, ya se volvió parte de nuestras vidas. ¿Quién no extraña pasar 4 horas en el tráfico o en el transporte público con la agradable y educada gente del metro? Sobre todo en los vagones de mujeres, ¿verdad? ¿Quién no extraña el acoso tan normalizado en nuestra cultura mexicana? ¿Quién no extraña levantarse a las 4 de la mañana para que nos rinda el día? Todos nosotros, ¿verdad? Bueno, la capacidad de adaptación del ser humano se debe específicamente a una habilidad cognitiva, conocida como flexibilidad. Flexibilidad cognitiva. Es una de las tres mayores habilidades que le debemos a nuestro cerebro de primate humano evolucionado. Sin ella no seríamos capaces de adaptarnos a vivir en otro lugar, por ejemplo. Tampoco seríamos capaces de buscar un nuevo empleo cuando nos corren por la cuarentena. Y sobre todo, si no contáramos con flexibilidad cognitiva, viviríamos preguntándonos por qué la vida es tan injusta con nosotros. Siempre mirando hacia atrás cuando nuestra vida parecía ser perfecta. Sí, en esos momentos cuando no teníamos que preocuparnos por absolutamente nada, más que por escuchar el timbre del recreo y salir a jugar y convivir con nuestros amiguitos. Si eres de esas personas que vive esperando que todo siempre será igual y que nunca nada va a cambiar, creo que es momento de desempolvar tu oxidado cerebro siguiendo estas recomendaciones. Mantén una actitud positiva. Es más fácil adaptarnos a los cambios si nos enfocamos en los aspectos positivos. Número 2. Comenta en tu cerebro el hábito de pensar siempre en varias alternativas. Quiero que pienses en todo eso que has dejado pendiente por permanecer mucho tiempo fuera de casa. Y que en estos momentos, si estás respetando la cuarentena, tienes tiempo de hacerlo. Ahora es el momento de hacerlo, si es que realmente es lo que quieres. Número 3. Anota esto en un lugar donde no lo olvides. Las cosas no siempre van a ser como se supone que tienen que ser. Siempre pueden llegar a ser un poco diferentes de lo que planeamos. Y eso es algo muy valioso también. Por ejemplo, siempre podemos lavarnos los dientes con la mano contraria a la que usamos normalmente. Este es un muy buen momento para comenzar con algo nuevo. Puedes empezar a leer un nuevo libro, empezar a tomar un nuevo curso, empezar una nueva serie o incluso empezar a hacer ejercicio. Empieza a resolver acertijos o empieza por platicar con gente nueva. Todas las actividades nuevas que realicemos van a lograr desempolvar ese... Van a lograr desempolvar ese cerebro tan oxidado que ya tenemos por querer hacer siempre lo mismo. Recuerda que los únicos límites que existen son los de tus propias creencias. Y en el momento en el que logremos romper con esas creencias limitantes, lograremos llegar hasta donde no nos hemos imaginado. Es tu decisión. O bien podemos dedicarnos a hacer lo mismo de siempre por el resto de nuestras vidas y esperar pacientemente al día de nuestra muerte. Me voy, no sin antes pedirte que nadie te borre esa sonrisa de la cara. Tú eres una guerrera. Adiós. Uno. Venga. Tú puedes. Quiero que grites y saques a este tóxico que tienes contigo. A quien sea.